Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, explosiones de gold o universales. Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción. Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en otro vídeo muy especial y unas cosas que tengo que contaros que vais a flipar. El caso es que tenemos ahora mismo la oportunidad en Rocket League de ganar inventario, llaves, objetos pintados, bueno, en definitiva, mucho inventario porque se han juntado un montón de cosas que nos vienen genial a nosotros. Básicamente os comento que del 4 al 8 de Julio vamos a tener un doble drop y un doble probabilidad de objetos pintados. Entonces se nos ha juntado ahora mismo chicos el evento Radical Summer en el cual podemos obtener 5 huevos de oro por cuenta, ya sabéis que si estoy de Play por ejemplo podéis hacer el truco de los huevos de oro, varias cuentas, 5 huevos y vais consiguiendo un montón de llaves. O simplemente ir abriendo esos huevos y consiguiendo los objetos que te toquen en el huevo, ya que el huevo ya sabéis que no hace falta meter llave para abrirlo. Bien, pues no solo eso, sino que se nos ha juntado, como digo, del 4 al 8 de Julio con el doble drop y el doble objetos pintados. He puesto un título así un poco más llamativo de lo habitual, no por mí, más bien por vosotros porque luego no os enteráis de estas cosas y luego me venís dual, no tengo inventario, cómo consigo llaves, es que no me puedo comprar un universal. Bueno, es que ahora mismo el que no consiga más de 20 llaves simplemente jugando un poco es porque no está haciendo la aposta o porque no quiere hacerlo, porque básicamente os voy a explicar. Como dice aquí en la noticia, Rocket League celebra su 4 cumpleaños. Básicamente va a ser 4 años que me descargué este juego, desde el 7 de Julio de 2015 que estoy atento a este juego. He jugado más, he estado meses sin jugar o lo que sea, pero bueno, al fin y al cabo, 4 años. El caso es que, como dicen por aquí, ha iniciado la fase de Cultura Radical Summer, que es el evento este nuevo de verano que tenemos. Y lo que tenemos aquí es que el fin de semana vamos a tener el doble drop y el doble painted, como digo, 4 de Julio. Ahora hablamos de horarios y lo que sea. Durante todo este evento, que dura el fin de semana, todos los elementos de personalización gratuitos, comunes, no comunes, todas cajas activas, lo que sea, van a tener el doble probabilidad de que te toquen pintados, ¿vale? Además, todas las cajas tendrán el doble probabilidad de que te toquen pintados. Si estás manteniendo crates, es decir, si estabas acumulando cajas, es la hora de abrirlas. Es decir, ahora mismo, ya sabéis que ayer, ahora mismo cuando estoy grabando esto, salió la nueva caja. Y hay mucha gente que ha estado vendiendo la caja y ganando llaves, jugando partidas, ganando casetes y vendiendo huevos. Ahora mismo ya os digo que es la oportunidad ideal para conseguir inventarios. O sea, tú ahora mismo juegas partidas, consigues casetes. Con esos casetes compras huevos de oro, los huevos de oro los venden por llaves. Pero es que, mientras estabas jugando esas partidas y estabas acumulando casetes, te ha tocado la nueva caja, la cual puedes vender, pues, o igual, una por una, o dos por una, o tres por una. Pero igual, vas a conseguir muchas cajas y vas a poder hacerlo sí o sí. Y si no son cinco llaves, conseguirás dos, si no son siete, son nueve, depende tu suerte. Pero, ahora, este fin de semana, el 4 de julio, vas a tener la suerte de que van a caer el doble de rápido las cajas. Entonces, es una oportunidad perfecta, sobre todo para los usuarios de Play, también para los demás, obviamente, pero con Play, con el truco de las cuentas, para conseguir un montón de llaves. Os creáis cuentas, cada cuenta sacáis los cinco huevos de oro. Y, mientras vais jugando las partidas, vais acumulando las cajas. Obviamente, luego necesitáis a alguien que os lo pase a vuestra cuenta principal. Pero es la oportunidad de oro. Luego, si encima estabais acumulando cajas, no las conseguís vender, pues tenéis la oportunidad de abrir esas cajas, que os toque el magma pintado, la nueva explosión de gol pintada, la nueva rueda de edición especial pintada, porque aumenta la estadística de que te pueda tocar pintado. Entonces, es el momento de abrir cajas. No ayer, como hice yo, o como hicimos el resto de la gente, que estábamos ahí desesperados, sino el 4 de julio, que es cuando te ponen las cajas con doble probabilidad de que te toquen los objetos pintados. Es decir, que si ayer a ti te tocó la universal nueva, seguramente se lo hubieses abierto y te hubiese tocado el día 4, te hubiese tocado pintada. Y ahora hablamos de las estadísticas y cuánto cambia, digamos, este porcentaje. Pero, antes de nada, lo que tenéis que mirar, chicos, es en qué horario empieza vuestro evento, ¿vale? Obviamente, yo soy de España, entonces, básicamente, pongo las 2 PMPDT y lo pongo en España. He hecho la prueba, por ejemplo, con México. Las 2 PMPDT en México son las 4 del martes de Ciudad de México. Si quisiéramos mirar, por ejemplo, Argentina, posiblemente ponemos Argentina por aquí. Ahí está, perdón, que lo he escrito mal. Bueno, a las 6 del martes de Buenos Aires. Y si lo quisiéramos mirar en España, pues fácilmente ponemos España. Y ya está directamente a las 11 del martes en Madrid. Con lo cual, ya tenemos el horario de los países donde queremos ver nosotros. Que tú eres de Ecuador, que tú eres de Panamá, eres de Perú, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de países que, oye, muchas gracias por seguirme, que me seguís mucha gente por allí. Pues, básicamente, pones el horario de tu país o el nombre de tu país y ya está. Y ya sabes en qué horario y en cuándo empieza tu evento. Bien, en cuanto a la tasa de caídas, vamos a hablar, chicos, de las cajas normales. Vamos a pensar en una caja ayer, ¿vale? Yo hice el pack opening ayer, lo he grabado. Obviamente, os he subido esto antes, aunque voy a perder bastantes visitas porque quiero que os enteréis bien de esto y que cuanto antes os enteréis. Ya sé que soy un poco tonto, que debí haber subido el vídeo del pack opening, luego subir este, pero es que me parece mucho mejor daros las gracias haciendo este tipo de cosas y sentirme un poco ahí como agradecido con vosotros. Ya no solo por el apoyo que me des en los vídeos, sino ya para que consigáis inventario y os sirva un poquito, ¿no? Básicamente, cuando tú, vamos a poner que abrimos 100 cajas, el 55% son raros, son azules, son caca, ¿vale? De 100, 55, la más de la mitad es caca, para que veáis el timo que se abre caja realmente. Un 28% son muy raros, o sea, raros pueden ser la Yamane, la Chacram, las SLK, ruedas que no valen nada. Igual, si te toca la nueva pintura, por ejemplo, os está bien, pero realmente tampoco son cosas que valgan más de una llave, con lo cual sigues perdiendo. Luego tienes artículos de importación, imaginaos, de 100 cajas, un 12% a 12, serían ciclones, jagged, endos, que eso no está mal, pero solo un 12%. Luego, cada categoría exótica, unas tombas, unas drag, unas K2, unas kalos, 4%, o sea, de 100 cajas serían 4, serían ruedas exóticas. Y luego, un 1% solo, el Black Market, una universal, una explosión de gold. Para que veáis el timo realmente que es abrir cajas. Luego ya entramos en la categoría de los objetos que te pueden llegar a tocar pintados. Vamos a poner, por ejemplo, unas zombas. Bueno, pues si te tocará zomba de 100, el 4%, luego habría que ver que tienes un sí que te toque pintado 25% y un no que te toque pintado para, digamos, esas zombas, ¿vale? Es decir, que a ti, dentro de ese 4%, luego entras en un 25% de que te toque pintado, no un 75%, podría ser 50 y 50, no, un 25 contra un 75%, o sea, lo más seguro es que no te toque la zomba pintada. Y luego entra lo mismo con el certificado, un 25 de que sí, un 75 de que no, o sea, lo más seguro es que no te toque ni pintada ni certificada. Y luego encima, en la categoría pintada, tenéis que entender que es 4% para que te toque la rueda, 25% para que te toque pintada, y luego tienes que calcular cuántos colores hay y sacar el porcentaje para que te toque la rueda que tú quieres, calidad exótica, que te toque certificada, que te toque pintada, y que te toque del color que te gusta. O sea, realmente las estadísticas son brutales para que no te toque lo que tú quieres o para que te toque una cosa buena. Obviamente está hecho así, ¿vale? Si no las cosas buenas, pues no valdrían tanto y las cosas... Pero bueno, para que veáis el timo que realmente. Y luego, con las ruedas que tengan edición especial, lo mismo. Un 25% que sí, y un 75% de que no sea especial. ¿Vale? Así que para que veáis, para que una rueda te toque pintada, del color que tú quieres, certificada y edición especial, es casi imposible, ¿vale? Son unas estadísticas bajísimas. Sin embargo, estas cajas, las cajas normales, las de favoritos, la nueva que ha salido ahora mismo, todas esas van a pasar a tener la misma probabilidad y estadística que los huevos, las calabazas y los regalos de oro, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las estadísticas? Pues os lo digo, los objetos raros pasan de un 55% a un 50%. Un poquito más, tampoco sigue siendo un timo, pero bueno, ya sabéis que los objetos de oro no se abren con llaves, con lo cual no es tan timo porque no tienes que gastarte nada de dinero. El artículo muy raro pasa de un 28% a un 30%, con lo cual, más probabilidad de que te toque. El artículo de importación de un 12% a un 15%, ya veis, un 2% o un 3% más, con lo cual sigue siendo más de lo mismo. Artículo exótico, 4% es lo mismo y Black Market es lo mismo, pero la diferencia es que ahora es un 50% sí, un 50% no. O sea, es tirar una moneda, cara o cruz, de que te toque pintado. No es un 75% contra un 25% de que sí. Es un 50% y 50%. Tirar la moneda y lo que te toque. Y certificado, más de lo mismo, 50-50 que te toque pintado y certificado, con lo cual hay mucha probabilidad de que te toque pintado y certificado el objeto. Es decir que, ¿cuándo es bueno abrir cajas? Pues en este evento. ¿Por qué? Pues básicamente porque aquí para tener una zomba blanca, pues ya sabéis, sería un 4%, luego un 25% de que te toque pintado y luego la probabilidad de que te toque ese objeto en ese color. Y luego si encima la quieres certificada, pues otro 25%. Sin embargo aquí no, aquí es el 4%, que ya es difícil, pero si te toca tienes un 50 y 50%. O sea, si no te sale pintada, te saldrá certificada. Si no te sale certificada, te saldrá pintada. Y si no, si tienes un poquito de suerte, pues entero, pintada y certificada. Entonces básicamente chicos, esa es la estadística de las cajas. A partir de este fin de semana todas las cajas van a tener esa probabilidad. Ya sabéis, jugáis partidas, os van a dar un montón de cajas, con lo cual es la oportunidad perfecta para venderlas y ganar llaves. Según vais jugando esas partidas, aparte de ganar cajas, vais a ganar casetes. Con esos casetes compréis huevos de oro y los abrís o los vendéis, con lo cual podéis conseguir muchas llaves. Depende si te hay que jugar, asegurar a vender y ganar llaves o abrir e intentar conseguir algún objeto, pues por suerte. Y luego pues eso, luego entraría la estadística esta, ¿vale? Como digo, las cajas a partir de ahora, campeón 1, importada, da igual, lo que tú quieras, ¿vale? La caja que tú quieras. Va a tener la misma estadística que los huevos de oro. Así que nada, creo que lo he explicado bastante bien o por lo menos yo lo he entendido bien, intento explicarlo un poco así tal, lo podría explicar mucho más rápido, pero creo que no cabe duda de que la noticia se queda bien del 4 al 8 de julio, la hora lo ponéis así, que os lo dice Google, la tasa, pues ya sabéis, aquí lo he explicado bastante bien, que es mucho mejor ahora, durante este evento abrí cajas, pues es el 50% de costo que he pintado y sin embargo, si lo abrís hoy que todavía no está el evento, pues será un 25 contra un 75 de que no, con lo cual, ¿cuál es mejor? Pues esperar al día este a que empiece todo esto y ya pues os hincháis. Como digo, forma segura, ganáis casetes, vendéis huevos y mientras conseguís todas las cajas las vais vendiendo. Entonces, ganas inventario fácilmente, yo creo que unas 20 llaves te puedes sacar este fin de semana vendiendo entre huevos y cajas. Y luego tienes la probabilidad de abrirlas, jugártela y pues ir a por la Universal Pintada Mag, o ir a abrir huevos de oro y que te toquen los objetos pintados, lo que queráis. Y bueno chicos, pues esto era básicamente, ¿vale? Ya os digo que me hubiese gustado traer el pack opening antes, pero viendo una noticia tan importante como esta, donde vosotros queréis ganar un montón de inventario, os podéis ahorrar un montón de dinero, no meter dinero al juego y no sé qué, pues es como que os estoy dando las gracias y siento como que estoy siendo bastante agradecido con vosotros. Así que nada, subiré el pack opening mañana o pasado, cuando sea, cuando pueda y bueno, espero tener apoyo de vuestro también ese pack opening ya que bueno, pues un poco por esto ya sabéis. Y nada chicos, como siempre, muchísimas gracias por suscribiros, ya sabéis que subo todas las noticias de Rocket League, sea cual sea, da igual lo que haya que quitar, da igual lo que yo pierda, las noticias las tenéis que tener sí o sí para que os enteréis de todo, que yo sé que hay mucha gente que no puede estar pendiente de todo lo que se va subiendo a Rocket League y yo pues oye, lo he subido al canal, tenéis la serie subiendo a Gran Campeón, tenéis la serie reaccionando a Scammer, reaccionando a mejores jugadas, Potato League, tenéis las series de inventario, tenéis todo, ¿vale? Estoy intentando que el canal sea completo, ahora mismo yo creo que no le falta de nada, pero aún así, oye, si tienes alguna idea o cualquier cosa ya sabéis que podéis participar y que las próximas series como el de adivinando rangos de subs o reaccionando a goles de subs también vais a poder estar participando. Os dejo por la pantalla también mi Instagram y mi Twitter por si me queréis contactar para preguntarme cualquier cosa, me seguís, me envíais un mensaje y cuando pueda os lo respondo, ¿vale? Suelo responder casi todos los días, dos o tres horitas invierto en responder mensajes así que no hay ningún tipo de problema y también por ahí avisaré pues para que me paséis goles de reaccionando a goles o cualquier tipo de cosa que necesite vuestra ayuda ahí lo tenéis. Así que nada chicos, como siempre, muchísimas gracias por todo, aquí tenéis esta noticia, espero me he explicado como digo muy bien y nada, como siempre, muchas gracias por todo. Besos y adiós YouTube.